¿Has oído hablar de la dieta escardale y quieres saber en qué consiste? Pues no te pierdas el siguiente vídeo. Hola, me llamo Diana. Hoy te voy a contar cómo es la dieta escardale original y vamos a ver un menú de la dieta escardale completo. La dieta escardale es una dieta disociada para adelgazar muy rápidamente. De hecho, el objetivo es perder al menos medio kilo al día. Es un plan que consta de la siguiente distribución de nutrientes. 31,5% de carbohidratos, 43% de proteínas y 22,5% de grasas. Es decir, es una dieta hiperproteica que aporta únicamente mil calorías diarias y que propone perder de 4 a 8 kilos en tan solo dos semanas. Te va a ayudar a reducir el colesterol, la hipertensión y el sobrepeso. Pero recuerda que no es una dieta equilibrada y que no puedes hacerla más de 14 días. Si la llevas a cabo durante más tiempo, puedes sufrir problemas de salud, sobre todo en el hígado o el riñón. Además, dada la rapidez de la dieta para perder peso, puedes sufrir efecto rebote si no sigues otra dieta de mantenimiento. Día 1 Día 3 Desayuno Una taza de té o café, una rodaja de pan integral tostado y una fruta. Almuerzo Una porción de atún o salmón y una fruta. Merienda Una infusión con leche descremada. Cena Una porción de cordero o cerdo sin grasa y una salada de brócoli, zanahoria y alcachofa. Día 4 Desayuno Una taza de té o café, una rodaja de pan integral tostado y una fruta. Almuerzo Dos huevos duros o en tortilla y una porción de queso descremado. Merienda Una infusión con leche descremada. Cena Una porción de panache de verduras condimentada con una cucharada de aceite de oliva y perejil. Día 5 Desayuno Una taza de té o café, una rodaja de pan integral tostado y una fruta. Almuerzo Una porción de queso descremado, una porción de verduras al vapor y una rebanada de pan integral tostada. Merienda Una infusión con leche descremada. Cena Una porción de pescado a la parrilla, una porción de ensalada al gusto y una rebanada de pan integral tostada. Día 6 Desayuno Una taza de té o café, una rodaja de pan integral tostado y una fruta. Almuerzo Una porción de ensalada de frutas. Merienda Una infusión con leche descremada. Cena Una porción de pollo o pavo a la parrilla y una porción de ensalada de tomate, repollo cocido, brócoli o coliflor. Día 7 Desayuno Una taza de té o café, una rodaja de pan integral tostado y una fruta. Almuerzo Una porción de pescado y una porción de ensalada de zanahoria con leche de bruselas y apio. Merienda Una infusión con leche descremada. Cena Una porción de carne de ternera a la parrilla y una porción de ensalada de lechuga, pepino y rúcula. Si te gana la ansiedad entre horas, consume zanahoria, apio o frutas. Toma 2 litros de agua todos los días. No tomes bebidas alcohólicas. Solo permite tomar agua o soda con limón, gasosa slice, café o té. Respeta todas las indicaciones de la dieta. No puedes reemplazar alimentos o preparaciones. Tienes que seguir la dieta tal cual. Para condimentar vegetales, utiliza vinagre y limón. Quita la grasa visible de las carnes. Si te sientes satisfecha, no continúes comiendo. No realices esta dieta por más de dos semanas, ya que es una dieta muy restrictiva. Consulta a tu médico antes de realizar cualquier dieta. Si ya hiciste la dieta escardale y quieres compartir tus opiniones, testimonios y resultados, puedes dejarme aquí abajo tus comentarios o mostrarnos el antes y el después de la dieta escardale. Y si te gustó el vídeo de la dieta escardale completa, no olvides dejar tu like, compartir tus redes sociales y suscribirte al canal.